Esta noche yo voy a salir, esta noche me voy de party Y lo único que yo quiero ver, una nena que se mueva muy bien Muévelo así, como me gusta a mi Yo sé que te encanta y no te hagas la santa Muévelo así, como me gusta a mi Yo sé que te encanta y no te hagas la santa Me aplica en la de santa ma, pero sé que eres bien loca Y hasta cuando caminas todas esas cosas se te notan En la casa tranquilita pero afuera es otra cosa Cuando escucho el dembow solita te descontro Alter el sí, hasta sé que fumas creepy Dice que tú eres tranqui pero no lo creen en chiste Tienes cara de santa así que esa no me la apliques Escápate conmigo que voy a hacer que tú te agites Llego a la disco y ella está con sus amigas Y una de ellas hace rato que me mira Y yo la llamé y se me acercó Nos tomamos un par de copas y perdimos el control Rápidamente ella se me acerca El ambiente con la música conecta Vámonos de aquí pa' que nadie intervenga Perdámonos sin que nadie lo sepa Muévelo así como me gusta a mí Yo sé que te encanta y no te hagas la santa Muévelo así como me gusta a mí Yo sé que te encanta y no te hagas la santa No te hagas la santa que yo sé que a ti te gusta Muévelo hasta abajo baby tú solo disfruta En medio de la pista quiero que te luzca Con esos movimientos bailando eres bien bruca Quiero someterte a arrimarte contra el muro Baby que esta noche tendremos eso seguro Lo hacemos el disimulo y te aseguro mami que va a partir de él Dale mamacita que yo sí que te doy más Dale baila lento diabla que te voy a ras Dale mamacita ven y dámelo de atrás Que esto es pa'lante y pa' atrás Bien lento Editorial del talento Y quiero que todas las nenas cojan el acento Y toma pa' que lo baile en su zona En todas las carimas yo soy el que más detona Dale, dale pégate lento Que esta noche vamos a encender tu movimiento Dale apaga el celular Para que en la noche nadie te vaya a llamar Muévelo así Como me gusta a mí Yo sé que te encanta Y no te hagas la santa Muévelo así Como me gusta a mí Yo sé que te encanta Y no te hagas la santa Yo contigo quiero bailar La noche entera El par y acabo de empezar Acabo de empezar Yo contigo y tú conmigo Bailando Yo contigo y tú conmigo Bailando Tranquila nena Conmigo baja a disfrutar la noche entera Bailando en la discoteca Ella se me pone coquetá Yo te voy a dar toda la noche entera Y vámonos pa' acá Que nadie se enterará De lo que vamos a hacer Y vamos a una aventura Plena de placer Hasta el amanecer Mami yo quiero contigo Pasarla bien Pasarla bien Pasarla bien Pasarla bien Pasarla bien Muévelo así Muévelo así Como me gusta a mí Yo sé que te encanta Y no te hagas la santa Y no te hagas la santa Muévelo así Yo sé que te encanta Yo sé que te encanta Y no te hagas la santa Muévelo así Como me gusta a mí Yo sé que te encanta Y no te hagas la santa Muévelo así No te hagas la santa Pau... No te hagas la santa Mami yo decirlo Gracias por ver el video.